Pues el divorcio entre el PAN y el PRI fue mucho más rápido que lo que todo el mundo lo esperó, porque sí, si bien ciertamente los panistas estaban un poco molestos con los PRI, porque al final van a apoyar la iniciativa de la Guardia Nacional, esto tiene apenas 72 horas y ya, ya, ya los panistas quieren definitivamente ya divorciar, firmar la separación definitiva. Vaya, el día de ayer Mauricio Curi sacó un video en donde le dice a su dirigencia de que ya se vaya del PRI, que ya rompan la alianza, va por México con los PRIistas, no, que también que los PRIistas igual han de estar exactamente igual con los panistas, ¿no? Ahora la pregunta es, bueno, ¿quién se va a quedar con el perro? O sea, con el PRD. Pero bueno, lo cierto es que sin embargo los panistas al final nos enteramos que ellos, que creen, también eso era su intención de una otra manera cortar, porque tenían ya un nuevo amor escondido, tenían a su amante escondido, los panistas, y es claro, el pan naranja, Movimiento Ciudadano, ¿no? Y entonces, después de este divorcio, con el PRIismo, de inmediato empezaron los contactos entre Dante Delgado y Marco Cortés para llegar a un acuerdo electoral, y parece que ya se hizo, ¿no? Porque tanto Movimiento Ciudadano como los panistas han empezado a decir que están ya dispuestos a llegar a una alianza igual parlamentaria y también electoral. O sea, un va por México 2, pero claro, versión pan, pan naranja, ¿no? Aquí lo interesante es que al final Movimiento Ciudadano siempre se dice, o se vende ellos mismos, que son un partido muy progresista, ¿no? O sea, es la, son muy progresista, ¿no? Están a favor del labor, de otro tipo de cosas, a favor del feminismo, mientras los panistas son ultraderechistas, están en contra de esto. Pero bueno, sabemos que esas ideologías no les importan mucho, porque ambos son igual corruptos y traidores. Pero, bueno, ahora, claro, ya los panistas van a tener, pues, a un, a Luis Donaldo Colosio, que van a intentar postularlo a Colosio por el pan Movimiento Ciudadano, mientras los periodistas, no sé, van a postular a Enrique Dramatri, tal vez. Este, y bueno, ya Morena, vamos a ver quién, quién define. Pero lo que sí va a suceder es que, este, eh, los panistas van a perder, porque, miren, los periodistas tal vez no tenían mucha gente o mucha simpatía, ¿no? La verdad es que no, pero lo que sí tenían es una estructura política electoral creada desde hace mucho tiempo y la verdad es que mantenida desde hace muchos años. En todos los pueblitos de México hay un seccional del PRI, hay una oficina del PRI. Es una macroestructura y que sí necesita mucho dinero para tener, para mantener, pero bueno, lo tenían, esa era la gran ventaja. Tenían los fierros, por así decirlo, de la maquinaria electoral. Y eso ayudaba, no crean que no. En cambio, lo que no tiene Movimiento Ciudadano es esto, no tiene absolutamente ningún tipo de infraestructura electoral, ¿no? Tienen tales a, el apellido Colosio, bueno, ¿qué? Pero sabemos que este apellido Colosio, pues, eh, es un volado, porque como Samuel García y María Rodríguez, bueno, pues, un día los quieren y otro día los detestan, Colosio, pues, podrá acabar igual. Pero no tienen absolutamente nada más que aportar. Por ejemplo, en el Estado de México, ¿qué rayos va a aportar este Movimiento Ciudadano al PAN? Nada, nada, no tiene nada. En Coahuila, menos, que son las elecciones que vienen. Y los periodistas, pues, lo que tienen ahí son gobernadores. Son gobernadores en funciones. Que bueno, no, los gobernadores en funciones tal vez no tengan mucha popularidad, son muy populares, pero tienen acceso al presupuesto. Cuando menos tienen dinero para pagar la maquinaria. Y entonces creo que eso les va a costar mucho. Bueno, en este momento les va a contar Pulo Romero. Pulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Nacho. Pues, finalmente se concreta el divorcio entre el PRI, el PAN y el PRD. Lo que han llamado ellos como un time out, un tiempo fuera, a la alianza Vapor México. El día de ayer estaban llorando prácticamente como pareja divorciada, ahí con Lorete Mola, en Latinus, en el que prácticamente dijeron, pues, que habían sido traicionados por Alito Moreno. Aunque un Marco Cortés un poco más agresivo, intentaba, pues, prácticamente ya mandar a la fregada a Alito Moreno. Un Jesús Zambrano un poco más conservador, sacando el colmillo político, que sí lo tiene. Pues, bueno, dejan ahí, pues, una fractura brutal. Bueno, dejaron también entrever a que el tema de esta aprobación del tema de la Guardia Nacional preocupa. Pero, sin duda, lo que más les preocupa, y lo han reiterado, es el tema de la reforma electoral. Que demostrar que Morena tiene el músculo y la fuerza para pasar la iniciativa en la Cámara de Diputados de la Guardia Nacional, también dejaría en evidencia que la reforma electoral, pues, en una de esas también puede pasar. Eso realmente pone a temblar a la alianza. Bueno, en medio de todos estos dimes y diretes, estire y afloje, pues, bueno, está lo que ha pasado con Movimiento Ciudadano. Y es que, vamos a decirlo tal cual, MC y el PAN son muy similares. Bueno, pues, son clones prácticamente. La única diferencia entre Movimiento Ciudadano y el PANismo es que el PANismo ya está rancio y el Movimiento Ciudadano sí es ultraconservador, pero está fresco. Todavía no se ha podrido como ya está podrido el PANismo. Tal cual. Pero son una calca. Es el padre y el hijo. Así, tal cual. Bueno, pues, con los que no coincidía, Movimiento Ciudadano, hay que decirlo también, era con el PRI. Sí, ¿cómo te vas a liar con el partido hegemónico que llevó a México a lo como estamos, caray? Pues no. Eso era lo que no se querían desprestigiar, metámosle todas las comidas que se puedan meter, Movimiento Ciudadano, aliándose con el PRI. Pero ya que no está el PRI, pues suena bastante interesante. Por lo menos así lo han dejado entrever en las últimas horas. Sin una alianza, sin una alianza con el PRI, Cepeda y Chertorivsky insisten en una coalición de MC con el PAN. Dice, en espera, desde que se confirme la alianza del PRI de Alito Moreno con la 4T, que a propósito de las reformas a la Guardia Nacional con el resto de la oposición, se han lanzado varios mensajes con el fin de ampliar el frente rumbo al 23-24. En particular, la integración de Movimiento Ciudadano a la alianza del PAN. Y el PRD, como ya ocurrió en el 18, bajo la candidatura de Anaya. Dice, así, tras conocerse la posición del dirigente del PRI, tanto el senador Damián Cepeda como el diputado emesista Salomón Chertorivsky, quienes en el pasado operaron en el bando anayista, lanzaron sendas críticas al PRIismo. Pero no descartaron la unión de la oposición, a la cual insistieron que posee una potencia que el partido tricolor debilita en lugar de sumar. El gran obstáculo de esta opción, la tercera vía, como ellos la llaman, es precisamente Vapor México 2021 al 2022, cuyo resultado electoral fue apremiante. Así, Marco Cortés aseguró que el gobierno de Alfaro provocó la expansión del cártel de Jalisco y mantienen un pacto con el presidente López Obrador. Finalmente, pues hay que decirlo como tal, ahí vemos al coordinador también de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Lainez, abriendo la posibilidad de una alianza con el PAN. Cuestionado sobre la posibilidad que se sume a Vapor México, el emesista indicó que su bancada tiene una relación distinta con Acción Nacional por tratarse de una bancada que ha mantenido firme en sus posiciones políticas. Álvarez Lainez reconoció que por el momento su partido no está pensando en la alianza, aunque el escenario es difícil, Movimiento Ciudadano está acostumbrado a remontar estos resultados electorales. Pues cada vez suena más interesante, por lo menos para la oposición, el canto de las sirenas de que, pues ya divorciados, el PAN con el PRI pudieran sumarse a esta alianza PAN-MC y PRD, dejando, pues al PRIismo solo, y en una de esas también hasta juntándose, ya no solo en lo legislativo, sino también en una de esas, no sabemos, hasta en lo electoral, con la izquierda mexicana. Amigos, espero que les haya gustado el video, los invito a que le den like, compartan y se suscriban, ya saben, abajito les estoy dejando como todos los días mis redes sociales, sobre todo los invito a mis canales de YouTube, Publio ARL y Agárrate MX, para que vayan y se suscriban, activen la campanita y se sigan informando. Nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias!